En este video te voy a enseñar como vas a poder desbloquear estas skins de Monster y esta skin de Little Scissors para que la uses en Black Ops 6 y Warzone Pero recuerda antes que nada si de nuevo suscribirte de aquí va a la campanita para que estés entrado de todo lo que subo al canal Esta pagina nos ofrece hasta un 60% de descuento en los cut points, nos desbloquea cualquier camuflaje en Warzone En el multijugador hacemos muchas bajas porque tienen un servicio de bot lobby Adicional te consiguen cualquier item que necesites de zombies y te pueden hasta sacar la nuclear Tienes el código ZAFRA para un 5% de descuento, te dejo el link directo abajo en la descripción y en los comentarios Bueno si como están viendo en el titulo del video les voy a enseñar como conseguir las skins de Monster que tenemos ahora mismo para Black Ops 6 Y la skin de Little Scissors más muchas recompensas que vamos a tener acá Así que vamos a empezar con la de Little Scissors que digamos que es un poquito la más complicada de conseguir porque no está para todos los países Esta skin solamente se va a poder conseguir si estás en Estados Unidos, en Canadá o en México Hago este video porque la mayoría de mi público es de México o eso es lo que dice YouTube Así que voy a hacer este video para poder enseñarles como se reclama Bueno lo primero que tienen que saber es que esta skin va a estar disponible a partir del 21 de Octubre 21 o 22 de Octubre que cae lunes va a estar disponible en esta web que están viendo acá en pantalla Donde vamos a entrar a reclamar los códigos Pero como vamos a reclamar los códigos o como el restaurante nos va a dar estos códigos Tenemos que gastar 3 dólares o más en tiendas digitales o restaurantes físicos de Little Scissors Para que nos den los códigos Gastando más de 3 dólares automáticamente ya sea por digital o en físico Te van a dar un código que vas a ingresar a esa página que te acabo de dar Las recompensas son random Quiere decir que el código que ingrese o los códigos que ingreses te van a dar recompensas random Ya sea el armuleto, el emblema, la tarjeta de visita o el operador de skin que es lo que más queremos Pero bueno normalmente una pizza vale más de 3 dólares así que mínimo te van a dar 2 códigos por cada compra que hagas Y si solamente se puede conseguir haciendo compras en las tiendas de Little Scissors Si estás en Estados Unidos, Canadá y México Si estás en otra parte de Latinoamérica de momento no se puede porque solamente está para estos 3 países Y de esa manera podrías conseguir este skin de Little Scissors digamos que completamente gratis Comes y te dan la skin Y no solamente la skin te pueden dar puntos dobles de armas, puntos dobles de nivel, puntos dobles de pase de batalla Te pueden regalar el pase de batalla como tal El operador de skin, la skin de operador y hasta una copia de Black Ops 6 digital Te pueden dar acá, recuérdense que esto es random Colocando el código te pueden dar cualquiera de estas recompensas Lo más normal es que te den emblemas, puntos dobles, etc. Y el operador Pero ya si corres con más suerte te pueden dar el pase de batalla o hasta el juego de Black Ops 6 digital Así que si estás en México, Estados Unidos o Canadá deberías aprovechar esto Ahora pasamos a la siguiente parte y es que ya se ha filtrado la skin o la skin de Monster Que vamos a tener cuando salga Black Ops 6 Que es a partir del 25 de Octubre ¿Cómo las vamos a reclamar? Igualmente comprando Monster, esto si aplica para la gran mayoría de Latinoamérica Y es que comprando las latas Monster en los códigos que aparecen en esas latas Los vas a ingresar en la página que te voy a dejar abajo en la descripción Y automáticamente te van a ir dando estas recompensas Como lo puede ser este modelo de arma de Monster Este emblema Este graffiti por así decirlo Y cualquiera de estas tres skins La verde que es de una mujer La azul que también es de una mujer Y es como una blanca que también es de una mujer Es un reciclaje de todo, o sea es la misma skin para todo Lo único que cambia es el color Pero también nos lo van a dar completamente gratis Entre comillas Si compramos Monster o si ves una lata Monster Y colocas esos códigos en la página de Monster Automáticamente pues te va a mandar a la página de Activision Para poder reclamar estas recompensas La recompensa que se reclama de Monster Que yo ya les subí un video Para reclamar la skin verde y la skin azul Se rumorea que va a salir una skin roja Que se va a poder reclamar gratis para todo el mundo con un código Pero de momento no está Así que no la podemos traer todavía Solo es una filtración Apenas vamos a poder reclamar estas tres skins Que les acabo de mostrar de Monster Si compramos Monster O si tienes la posibilidad de vivir en México Estados Unidos o Canadá Puedes reclamar la skin o el juego O el pase de batalla de Little Caesar Video super corto Pero quería traerlo Porque quizás mucha gente no sabe esta información De que comprando Monster Y comprando Little Caesar Más de 3 dólares Vas a poder reclamar todas estas recompensas Así que nada chicos Recuerda que si te ha gustado este video Trae like, suscribirte Activa la campanita Para que estés entrado De todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima Chau chau! ¡Suscríbete!